Yo tengo una novia Se llama Josefina Cuando ella baila suelta Parece gelatina Ella sigue bailando No deja de bailar Luego termina y todos Me empiezan a gritar Que baile, que baile, que baile Josefina Al verla le pusieron Todos la gelatina Que baile, que baile, que baile Josefina Al verla le pusieron Todos la gelatina Los chupetones Los más amos Luego que está bailando Yo la quiero besar Pero porque latina Se me hace del rogar Ella siempre es bonita Y le gusta pachatear Pero con movidita Le empiezan a gritar Que baile, que baile, que baile Josefina Al verla le pusieron Todos la gelatina Que baile, que baile, que baile Josefina Al verla le pusieron Todos la gelatina Que baile, que baile, que baile Josefina Que baile, que baile Josefina Luego que está bailando Yo la quiero besar Yo la quiero besar Pero porque latina Se hace del rogar Ella siempre es bonita Y le gusta pachatear Pero con movidita Le empiezan a gritar Que baile, que baile, que baile Josefina Al verla le pusieron Todos la gelatina Que baile, que baile, que baile Josefina Al verla le pusieron Todos la gelatina Que baile, que baile, que baile Josefina Que baile, que baile, que baile Josefina Y la nichtsita Que baile, que baile Josefina Que baile, que baile Josefina Y la luz de la noche Que baile, que baile Josefina ¡Gracias!